Ministerio del Interior Ministerio del Interior Hemos tenido en las últimas horas urgentemente instalar un albergue que se está terminando, en Muine. El asunto estaba previamente controlado, teníamos dos albergues con suficiente capacidad, pero vino una avalanche de gente, después las réplicas están desbordados. El problema en Muine es buscar terrenos e instalar más carpas, pero en general pues la situación está controlada y miren esta maravilla aquí en Pedernales, pese al dolor, pese a la angustia. A un mes del terremoto ya inauguramos el nuevo mercado de mariscos, mucho mejor que el anterior, higiénico, con instalaciones modernas, trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Ese es el espíritu, son pequeños grandes pasos. Los pescadores de Pedernales, los comerciantes de mariscos de Pedernales están dando un ejemplo a Manavilla, Esmeralda, Alejandro, al mundo de superación, vamos a salir adelante. Sería caótico, eso estamos haciendo en el sector rural, porque no hay más remedio, hay mucha dispersión, entonces como punto de refugio en caso de una réplica, en el sector rural se están entregando las carpas, pero imagínese usted, si empezamos a hacerlo en las ciudades, más tarde hay que reconstruir, todavía la gente en carpas, va a ser muy complejo, y no podemos garantizar seguridad, higiene con esas carpas dispersas, por eso en las ciudades la estrategia es tener albergues concentrados, centenas de carpas con seguridad pública, policías, militares, baterías higiénicas, energía, son carpas que usted puede estar parado, son de 2 metros de alto, cáteres, colchones, todas las comodidades, comedor, cocina, comida caliente, todas las garantías, pero dispersar las carpas en las ciudades, sería un problema de seguridad, un problema incluso de higiene, y el caso de que haya que reconstruir, un problema también para poder avanzar, porque como movilizamos a la gente, movemos a la gente, que han tomado las calles.